Chai Choga, una ahi kamam yara komasii n guna vango yara. Chai wichan mi hud iakuna antyuki amang aywai kureyara Coch kuna tajachiram. Moises palayni nina Wordsang no manasenya la Cuscar agmanam salva kuchunir. Chai mi pablo gana bernabea k paykuna aguj gopa a ngurang. Chau ra yara koch kunag Pablo t Bernabea t waking yara – koch kuntaps Jerusalem man kacharan apostol kuna t mayor kuna tapu kunampa. ¡Vamos! Jesús, de la iglesia, nos ha acercado. Jesús, de la Iglesia, nos ha olvidado el rey. Jesús, de la iglesia, nos ha olvidado, nos ha olvidado. Las actitudes no tienen nada, no tienen nada. Pedro piz jathar gurniran. El Cristo a Jesús nos.? Si a Jesús nos? Él es el Señor. El Señor nos? Él es el Señor. Él se quien sabe. Jesús te? Jesús nos? Él nos condena. Él nos condena. Gracias por ver el video. 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 Gracias.